Ante la necesidad de fortalecer la reglamentación, certificación, infraestructura y los recursos económicos para los centros de tratamiento de las adicciones al consumo de alcohol y drogas, los diputados que integran la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones en el Congreso de Jalisco se manifestaron a favor de hacer las revisiones legales correspondientes y legislar en la materia para promover el combate frontal a este mal. Lo anterior, derivado de la Mesa de Trabajo realizada con el Consejo Estatal contra las Adicciones, con quienes sumarán esfuerzos para conseguir apoyos y recursos necesarios a fin de combatir las adicciones en Jalisco, informó Elizabeth Estudillo.